Un error fatal, el ejército de Israel despidió a dos oficiales de alto rango tras publicar un informe donde concluyó que el ataque contra un convoy de ayuda alimentaria en Gaza fue el resultado de una identificación errónea al creer que en los vehículos viajaban integrantes de jamás. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por informes de que Israel usa inteligencia artificial para identificar objetivos de bombardeos en Gaza. Hasta ahora Israel lo niega, pero el uso de la tecnología ya preocupa a varios expertos. Tenemos análisis. En Perú, la presidenta Dina Boluarte es investigada de forma preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. Boluarte llegó a la sede de la Fiscalía, donde brindó su testimonio no solo por los relojes de lujo, sino también por el uso de joyas de alta gama y transacciones en sus cuentas bancarias. Es una nueva edición de Noticias aquí en France 24 en Español. Les saluda Jorge Hurtado. Tras la llamada entre Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, este último acordó reabrir el cruce de Erez en el norte del enclave palestino, esto para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Israel anunció usar, al menos de manera temporal, el puerto de Ashto para el mismo fin. Biden amenazó con imponer condiciones a la ayuda que entrega a Israel si no protege a los civiles durante su ofensiva contra Hamas. Esto mientras el ejército israelí anunció que despidió a dos oficiales por el ataque que mató a siete trabajadores humanitarios en Gaza. Israel reconoce errores operativos. A través de un comunicado, el ejército israelí dio los resultados de la investigación preliminar por el ataque contra el convoy de la organización World Central Kitchen, donde murieron siete trabajadores el pasado 1 de abril. El comunicado remarca que creyeron que en uno de los vehículos iban a bordo combatientes de Hamas, además que los encargados no lograron identificar los automóviles como parte de la ONG. Los hallazgos de la investigación señalan que el incidente no debería haber ocurrido. Quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que su objetivo eran agentes armados de Hamas y no empleados de World Central Kitchen. El ataque a los vehículos de ayuda humanitaria es un grave error derivado de un fallo grave debido a una identificación errónea, errores en la toma de decisiones y un ataque contrario a los procedimientos operativos estándar. La organización benéfica reaccionó con otro comunicado. Si bien destacaron las sanciones disciplinarias de Israel, que separó a dos oficiales de sus cargos por este hecho, subrayaron la necesidad de un cambio para que no haya más fracasos militares ni disculpas. Y reiteraron el pedido para que se lleve a cabo una investigación independiente. De su investigación preliminar se desprende claramente que las FDI han desplegado fuerza letal sin tener en cuenta sus propios protocolos, cadena de mando y reglas de enfrentamiento. Las FDI han reconocido que nuestros equipos siguieron todos los procedimientos de comunicación adecuados. El propio video de las FDI no muestra ningún motivo para disparar contra nuestro convoy de personal, que no llevaba armas y no representaba ninguna amenaza. Desde la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, repitieron que los ataques deliberados a ayuda humanitaria pueden ser calificados como crímenes de guerra. Y advirtieron que numerosos miembros de personal humanitario fueron agredidos en el enclave. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que condena el trato de Israel a los civiles en Gaza. El texto aprobado en esta instancia expresa su preocupación por informes que apuntan a que en Gaza se están cometiendo graves violaciones al derecho internacional humanitario, en particular, eventuales crímenes de guerra. Y hacen un llamado a parar el envío de armamento a Israel y así prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. El documento también expresa su preocupación por declaraciones que incitan al genocidio. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por informes de que el ejército israelí está usando inteligencia artificial para identificar objetivos de bombardeos en Gaza. Hasta ahora es algo que el ejército israelí niega. Esto dijo. Estoy profundamente perturbado por los informes de que la campaña de bombardeos del ejército israelí incluye la inteligencia artificial como herramienta para identificar objetivos, en particular en zonas residenciales densamente pobladas, lo que provoca un elevado número de víctimas civiles. Ninguna decisión de vida o muerte que afecte a familias enteras debería delegarse al frío cálculo de los algoritmos. Para profundizar este tema del uso militar de la inteligencia artificial, conectamos ahora con Francisco Rubio Damián, coronel en la Reserva del Ejército Español. Es doctor en sociología y máster en seguridad global y defensa. Francisco, bienvenido a France24. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Le quiero preguntar cómo los ejércitos están usando la inteligencia artificial en los conflictos. Bueno, lo están empleando de muchas maneras porque la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y las guerras, pues desgraciadamente también lo es. Lo que no se había utilizado hasta el momento, y es algo con lo que se ha tenido mucho cuidado, aunque la tecnología existe, es utilizar la inteligencia artificial para determinar si una persona es objetivo o no es objetivo. Porque en el caso de serlo, esa persona puede ser atacada y muerta. Esa es una línea roja que la tecnología lo permite porque hasta el momento no se había empleado. ¿Cómo se puede emplear? De muchas maneras. Se puede emplear para elaborar inteligencia, para ayuda a la toma de decisiones, para colaborar con seguimientos de las telecomunicaciones. En fin, las posibilidades son casi infinitas. Quiero preguntarle de este caso. Informes de prensa revelaron esta semana que el ejército israelí está utilizando un software de inteligencia artificial en Gaza para generar estos objetivos humanos que podrían ser asesinados. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué ha escuchado? Bueno, yo he escuchado lo que se ha dicho en la prensa y, desde luego, estas informaciones parecen que están respaldadas por oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que son verosímiles. ¿Y cómo lo valoro? Pues lo valoro de una forma muy grave, tal como se ha presentado, porque, al parecer, un sistema de inteligencia artificial que se llama Lavander se está utilizando para determinar y localizar objetivos de jamás. Sin más intervención humana. Hay que recalcar que la inteligencia artificial lo que hace es dar un resultado de forma autónoma, sin necesidad de ninguna supervisión o control humano. Si esto se está haciendo así, pues, desde luego, estamos, desde un punto de vista moral y desde otro punto de vista, estamos en un límite extremo. Ahora, ¿qué problemas o ventajas tendría el uso de este tipo de tecnología en comparación con los operativos militares clásicos? Bueno, básicamente, lo que diferencia la inteligencia artificial de un sistema de inteligencia natural, un sistema humana, es que la inteligencia artificial, pues, no está limitada a... como está limitado el cuerpo humano. El cuerpo humano está limitado de forma fisiológica, es decir, hay sistemas de inteligencia artificial, que no es este Lavander, que pueden mover plataformas aéreas soportando unas aceleraciones y unas que no puede soportar un cuerpo humano, ¿no? Pero también, no todas las limitaciones son fisiológicas, también son emocionales. Las máquinas, los algoritmos, no tienen emociones. Esto puede ser incluso hasta una ventaja, es decir, imaginemos una inteligencia artificial que determina aspectos de la guerra. No se va a ver movida por el odio, por el resentimiento, por la venganza, por la frustración. No se va a sentir con ganas de, pues eso, de venganza, porque ha matado a su compañero, ¿no? Actúa de forma fría. La parte mala es que, de la misma manera, tampoco es consciente, un algoritmo no es consciente de las consecuencias de sus actos. Tampoco es capaz de valorar las circunstancias de los objetivos. Si un objetivo está en condiciones de combatir o no, o se está rindiendo. Y luego, muy importante, los sistemas de inteligencia artificial son muy, muy vulnerables a los ataques deliberados. Por eso, aunque se empleen, que se llegarán a emplear, porque es imposible evitarlo, siempre debería estar su uso condicionado al control o, por lo menos, a la supervisión humana, que es lo que parece que no ha ocurrido en este caso. Francisco, me quedan pocos segundos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle que, con el acto de la inteligencia artificial en el mundo y probables regulaciones, le pregunto, ¿hay regulaciones o iniciativas en el campo militar sobre el uso de la inteligencia artificial? Hay iniciativas. Las Naciones Unidas llevan liderando una iniciativa, en este sentido, para prohibir los sistemas de armas autónomas letales, o sea, las armas que funcionan solas por inteligencia artificial. Esto es una utopía y no se ha avanzado en los últimos ocho años absolutamente nada en esto, porque el objetivo, creo yo, que no debe ser la prohibición, es imposible. El objetivo debe ser la regulación. Francisco Rubio, muchas gracias por su tiempo y por su análisis aquí en France 24. Lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Me he agradecido. Vamos a cambiar de tema. Irán llevó a cabo los funerales de los siete miembros de la Guardia Revolucionaria muertos en un ataque atribuido a Israel contra un complejo diplomático iraní en la capital de Siria, Damasco. Este viernes, Teherán reiteró sus promesas de tomar represalias. Ante las advertencias, Israel entró en máxima alerta y dijo estar movilizando más tropas para las unidades de defensa aérea, a la vez que suspendió los permisos para sus combatientes. En Taiwán, el trágico saldo que dejó el terremoto de magnitud 7,2 que golpeó la isla el martes subió a 12 muertos luego de que se encontraran dos cuerpos más bajo los escombros. Los equipos de emergencia aún trabajan para liberar a personas atrapadas en los túneles. Mientras tanto, las réplicas continúan generando preocupaciones por posibles deslizamientos de tierra y rocas que dañaron las vías en todo el país. En Perú, la presidenta Dina Boloarte brinda su testimonio en la fiscalía de ese país. La presidenta es investigada de forma preliminar por presunto enriquecimiento ilícito en el caso de unos relojes de lujo que no declaró. Ahora la fiscalía también la investiga por el uso de joyas de alta gama y transacciones en sus cuentas bancarias. Ayer, el Congreso de Perú rechazó debatir dos mociones que buscaban destituir a la presidenta por acusaciones de incapacidad moral. Todo esto en medio de la crisis por el caso de los relojes Rolex. En Colombia se hundió en el Congreso la reforma a la salud, uno de los pilares de la agenda del presidente Gustavo Petro. En el centro del debate estaban las EPS, las empresas que administran los recursos de la salud, unos que según el mandatario deben ser manejados por el Estado para evitar la corrupción que asegura hay en estas entidades. Un debate que genera incertidumbre en los afiliados. El proyecto también buscaba descentralizar la asistencia médica en un país en donde el 70 por ciento de los especialistas se concentran en las grandes ciudades. El informe es de nuestra compañera Manuela Cano y también de Aitor Chavarri. En la casa de Humberto y Celia, la incertidumbre es latente por un posible cambio en el sistema de salud de Colombia. Temen que su hija Valeria, diagnosticada con una parálisis cerebral hepática que compromete el 98 por ciento de las funciones de su cuerpo, no pueda seguir accediendo a tratamientos. Le cambia a uno la vida totalmente. El presidente colombiano Gustavo Petro impulsaba una reforma que se hundió en el Congreso que buscaba que el Estado se encargara de administrar los recursos y no las entidades promotoras de salud conocidas como las EPS. El gobierno ha intervenido varias EPS, con millones de afiliados, con el argumento de que han incumplido con sus servicios y están involucradas en tramas de corrupción. A nosotros también nos preocupa qué va a pasar, si va a ser igual que cuando existía el Seguro Social que todo lo va a manejar el Estado y se sabe que todo lo que maneja el Estado es pura corrupción. Para Jaime, docente y médico, el actual sistema de salud olvida las periferias. La descentralización de la atención era uno de los pilares de la reforma de Petro. En la periferia, en Chocó, en la Guajira, en el Amazonas, inclusive aquí en Bogotá, en los cinturones periféricos de Bogotá, que son llamados cinturones de miseria, pues no hay un muy buen servicio. Entonces tú en una misma zona puedes tener un superhospital, pero también un centro de salud que no tiene todos los insumos que requiere. Una situación que vive Lorena, que sufre de epilepsia y reside en Villeta, un municipio a solo 90 kilómetros de Bogotá. Acá en Villeta no hay especialista para nada, simplemente hay médico general y el resto son practicantes. Por ahora, los millones de afiliados en las EPS permanecen en el limbo, en un país que tiene uno de los índices más favorables de los sistemas de salud de América Latina, pero donde la atención sigue siendo desigual. En 2020, el 72% de los médicos especialistas se concentraban en las principales ciudades del país. Y de esta forma llegamos al final de este noticiero, pero recuerde que usted puede ampliar esta y otras noticias a través de nuestro sitio web www.france24.com. Ahí se entera de lo que está pasando en el caso de los relojes de lujo en Perú con la presidenta Dina Boluarte, que aún se encuentra declarando. También puede ampliar lo que ocurre en las guerras de Gaza y Ucrania. Y por supuesto, recuerde que esta y otras noticias se las encuentra en nuestras redes sociales. Nos encuentra como France24 en Español. Hasta la próxima.